Triste día en Jerusalén, los soldados abrieron todas las calles y la gente se acercaba para ver al condenado aquella cruz que saciaba por los golpes que le daban en su espalda y una corona de espinas en su frente y sufrió paso a paso el escarillo de los que gritaban por su muerte por la vía dolorosa que es la vía del dolor por la vía dolorosa que es la vía del dolor por la vía dolorosa que es la vía del dolor por la vía dolorosa que es la vía del dolor por la vía dolorosa que es la vía del dolor por la vía dolorosa que es la vía del dolor por la vía dolorosa que es la vía del dolor por la vía dolorosa que es la vía del dolor por la vía del dolorosa que es la vía del dolor por la vía del dolorosa que es la vía del dolor